En diciembre de 2015 en San Bernardino, California, 14 personas murieron tiroteadas y 21 resultaron heridas. Como autores de la masacre, dos jóvenes convertidos al Islam. La pareja falleció en su huida por disparos de la policía. Los agentes encontraron en la vivienda de Saeed Farouk su teléfono móvil, elemento clave en la investigación. Un iPhone 5 de la marca Apple, pero la empresa de comunicación se ha negado a colaborar en la apertura del terminal. En España, ese móvil podría analizarse por orden judicial. Aquí, por lo menos en España, la legislación vigente te dice que sí, que si te lo pide el juez tienes que colaborar con todo tu conocimiento y tu saber. El FBI, gracias a un informático, ha destripado el teléfono del terrorista. En el Centro de Administraciones Judiciales nos aseguran que cualquier móvil, independientemente de modelo o marca, se puede hackear. Realmente no hay ninguno invilable. Hay algunos que requieren más tiempo que otros. Se puede sacar todo, desde los contactos hasta los mensajes, todas las aplicaciones móviles que podamos tener, como Twitter, Facebook, todo lo que se realiza en el teléfono móvil. Con varios programas informáticos nos sacan toda la información que ha generado, recibido o almacenado un móvil, incluso todas sus localizaciones. Desde el primer día que se compró sale todo. Bien, pues aquí podemos ver un ejemplo de seguimiento en redes sociales. En la siguiente pantalla estamos haciendo un seguimiento inclusivo a varias personas en Twitter. Y por último podemos ver un historial de ubicaciones del teléfono móvil en una fecha concreta. Todos los datos se obtienen en presencia de un notario. Cada informe consta de 12.000 a 15.000 páginas. Los programas clonadores y lectores se renuevan cada seis meses bajo licencia de la marca del teléfono. En España, el año pasado, se analizaron cerca de 1.200 móviles. En España, el año pasado, se analizaron cerca de 1.200 móviles.